Acá estamos en el menú principal del GPS Garmin GPS Map 64SX Para iniciar con la configuración, tomar en cuenta que este que es el botón de encendido También nos funciona para regular la iluminación media, alta o mínima Y también con los botones de desplazamiento lateral se puede regular La sugerencia es mantener la iluminación al mínimo cuando se está fuera Y con la luz ambiental se logra ver la pantalla En este video voy a utilizar la luz al máximo Simplemente para que se capture mejor en el video Para iniciar vamos a ir al mapa Que eso se puede hacer de varias formas Desde el menú principal podemos buscar donde está el mapa Que es una de las opciones dentro del menú principal O podemos con el botón Page, que es este de acá Ir a buscar el mapa directamente Y ahí estamos en el mapa Ahora en el mapa para configurarlo vamos a darle acá donde dice menú Y aparecen varias opciones Escogemos la segunda que dice configurar mapa Le damos enter Y tenemos otra vez varias opciones Esta de campos pequeños Ya lo habíamos seleccionado previamente Habíamos definido tener dos campos pequeños Y en seleccionar mapa podemos definir con cuáles mapas queremos trabajar Vamos a desactivar todos Todos desactivados Excepto el que dice CFRTOP En otros GPS puede tener otro nombre como GMAPSUP Por ejemplo Es importante tener solo ese mapa activado para no gastar memoria Cargando otros mapas que no son relevantes Por ejemplo este del Gran Cañón Parque Nacional de los Estados Unidos Hecho eso Tenemos el mapa con las curvas de nivel De nuestro país En Costa Rica Y así sería la configuración inicial del mapa De nuestro país Bien Gracias.